La pelota viene para él, no tiene dificultad alguna para definir, en dos minutos rapidito nada más es el... A Cristófer González, es Santi primero el que pasa entre el medio de Farid. Bueno señores, 3 a 0, vamos a ver. Y luego Fernando Pacheco venía acompañando por el segundo palo. Completamente habilita. Van hacia el balón los defensores de Unión Comercio, en lugar de alguien seguir a Martín Cauterucho, que ya tiene un hat-trick. De Leandro Sosa, para quien había comenzado la jugada de cabeza, lo celebra con mucho énfasis Cristófer González. Bueno, su doblete ya en este partido, vaya ni siquiera con Cauterucho. Mira la soledad de Martín Cauterucho en el cuarto. Clarísimo, en la salida de Patrick. Sosa le habilitó González, va habilitó González, define González, define González, define González. Aparece. Alarcón, y luego en la conducción a borde externo y con pierna izquierda. Y una definiendo por encima de López, con pierna izquierda. Posición totalmente ilícita, Justin Alarcón, con un sombrero. Sin profile sin violencia.